No, porque acá quiero mostrar cómo están vocalizando. ¿Te molestan, Dani, las voces? ¿Te molestan las voces? ¿Las voces? La vocalización, ¿te joroba? Un poquito. ¿Vos tenés que ver esto siempre? Todos los días quedándote acá con esto. No, los lunes y los jueves. ¿Vas a acordar a la novice rebelde? Sí, hay un espíritu, sí. ¿No? Sí, yo tengo el espíritu masacrado porque de las 14 horas hoy hasta las 20. Ahora tengo que desarmar un teclado y apilar sillas. ¿Me vas a ayudar, Dani, a apilar las sillas otra vez? No, estoy muy cansada. Es permanente la falta de ayuda en los hombres. No, porque se dan guanda. Esto no es maltrato. Se dan guambo. Es maltrato femenino. En algún momento está bien que llegue.